Ya regresa, Avia Ayala, televisión, un continente de culturas. Porque la creatividad, la elegancia y el ingenio siempre estarán presentes en una dama. Hoy en Reactiva Bolivia tendremos a Gaia, un emprendimiento que elabora aretes y se reinventa en base al arte de la pintura personalizada y llevando su emprendimiento al día a día de una mujer. Bueno, Gaia ha nacido hace casi seis años, iniciando con lo que es joyería en papel y ha evolucionado a lo que es joyería en plata con fibra de totora y evolucionando a otra línea más que son los atrapasueños, que también tienen piezas y fibras de totora. Y desde la pandemia, prácticamente desde el 2020, he vuelto a lo que son las ilustraciones y lo que es el arte en sí, la pintura. Y ahí es cuando me animé a sacar la nueva línea para Gaia. Bueno, el nombre tiene mucho significado, ¿no? Es, Gaia es como la madre tierra, es todo lo que nos rodea, ¿no? Hay una teoría súper bonita que es del científico Lovelock, que significa que, o sea, que quiere decir en realidad que el mundo, el planeta, es un organismo vivo. Entonces, es de ahí de donde nace también el nombre y es como nuestra Pachamama, ¿no? Entonces, eso es principalmente y es por eso que utilizo bastantes materiales naturales o de marcas que tienen conciencia ambiental también, ¿no? En la generación de sus productos y de su material. Ahora estamos, bueno, prácticamente está comenzando de cero con lo que son los productos de pintura, retratos y las chaquetas pintadas también. Por ejemplo, en las chaquetas depende mucho el diseño. Aproximadamente tardo entre 10 a 15 horas por chaqueta, por todo el detalle que trato de guardar, ¿no? O sea, trato de que tenga bastante volumen, sombras, colores. Entonces, sí, más o menos es lo que demoro haciendo una pieza en las chaquetas. He tenido bastantes clientes en el interior también en anteriores años, más que nada por las joyas y por los atrapasueños, ¿no? Y como este es un producto nuevo, entonces prácticamente lo estoy introduciendo en el mercado desde cero. Distribuyo, en realidad, ahorita estoy tomando pedidos, tengo un pequeño stock de chaquetas para pintar y para que la gente también pueda verlas. Y tengo un punto de venta que es Atmosfera, que está en Los Pinos, es un estudio de arte. Y, bueno, por ahora está funcionando así. Claro, pueden visitar la página de Instagram, que es Gaia La Tierra Viva, que es donde estoy publicando muchísimas más cosas, donde tengo más movimiento. Si desean hacer algún pedido, lo pueden hacer también. Voy a ir publicando un montón de fotitos y todo también es personalizado. La idea es comenzar con el boceto, que lo trazo con un papel carbónico o con un lapicito. Voy haciendo la mezcla de colores, en realidad, porque son colores mezclados. Todo el pantone, digamos, todos los colores que ves. Y primero pongo un fondo dentro, a todas las partes, digamos, que se van haciendo, para ir añadiendo después los pequeños detalles, digamos, que tiene cada uno. Como, por ejemplo, en esta, que es una de las últimas que hice. Esta es con más detalles, digamos. Esta, después tengo esta otra, que en realidad es un regalo para mi hermana y que ha resistido a la lavadora. Así que, es garantizada. Y esta, que es la que he sacado con los retratos de mascotas personalizados también. Que, bueno, esta es mía, pero era la idea, ¿no? Bueno, hagan buenos cálculos. La parte de costos es súper importante. Y lanzarse, ¿no? O sea, analizar un poco también el mercado y qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer, ¿no? O sea, la idea no es hacer una cosa que sea de un solo uso o sea rápido, sino dejar realmente un mensaje para la gente, ¿no? No es solamente emprender por emprender y ya. No háganlo con conciencia. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.